Música Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí Hoy les tengo este arreglate conmigo donde les estaré compartiendo mi maquillaje y el outfit que estoy utilizando en este momento, así como también les mostraré cómo hacer estas uñas que me hice en menos de 5 minutos unas uñas que no sacan de apuros y que no cuestan tanto dinero ojalá les guste este video, no olviden suscribirse si no están suscritas al canal y nos vemos en el próximo video, hasta luego Hola otra vez, vamos a comenzar por aplicar el primer de Smoshbox que no cubre los poros pero sí ayuda a que se vea la piel más suavecita aparte siento que me dura más mi maquillaje pero voy a estar mojando mi brochita de Sigma con un poquito de este agua de primer de Smoshbox también para aplicar así mi base favorita del momento y aplico dos pompas de esta me encanta muchachas esta base, ya se las había mencionado que me gusta mucho, siento que se ve muy natural cubre, es ligera, se las recomiendo totalmente pueden utilizarla como para todos los días también o pueden usarla solo como para ocasiones especiales e ir ustedes creando la cobertura más alta ya sea una o dos pasaditas como bien estoy pasando la Beauty Blender que es de Real Techniques y solamente para difuminar bien mi base ahora voy a hacer mis cejas y me gustan estas dos brochas pero me gusta más la de Eco Tools les puedo decir, aunque es más económica que es la de Sigma me gusta mucho esta base y estoy usando la pomada de Anastasia en el color Ebony que también es un producto favorito mío para limpiar mis cejas voy a aplicar un poquito de corrector y ese es el de Naked y no importa el corrector que sea porque para las cejas como que no me importa tanto como si es para el área de los ojos así que voy a limpiar y después voy a hacer mi otra ceja y en las cejas de lo que más me tardo quiero decirles me tardo muchísimo pero yo creo que es normal todas nos tardamos ahora sí voy a aplicar primer para mis párpados y este es de E.L.F. cuesta tan solo un dólar y hace muy buen trabajo como les he dicho anteriormente no es necesario comprar un primer especial para las sombras puedes usar tu mismo corrector ahora de sombras de ojos voy a usar la paletita de Sigma y me gusta sellar ese primer con un tono clarito para iluminar la mirada y yo lo aplico en todo el párpado y también en el huesito de la ceja voy a estar usando este color de transición y lo voy a aplicar en la cuenca solamente para que me dé un poquito de color y este sí lo voy a llevar muy arriba casi al huesito de la ceja porque después voy a estar aplicando otros tonos y esos van a ir más abajito como para profundizar y hacer que se vea el ojo más sexy por decirlo de alguna forma como ven aquí ya estoy aplicando otro color más oscurito y este lo apliqué más abajo como ven se alcanza a ver un poquito diferente y después que apliqué voy a utilizar este más oscurito guindito morado y ese sí voy a enfocarme en el exterior del ojo solamente y también voy a estar aplicando un poquito en la parte de abajo del ojo no voy más o menos como tres cuartos del ojo no quieres llegar hasta el lagrimal muchachas mi voz mi voz estoy perdiendo mi voz voy a difuminar un poquito no voy a aplicar producto solamente difumino con la brocha un poquito limpia y esto es para limpiar siempre me gusta aplicar un poquito más de color claro en el huesito de la ceja para limpiar esa área y aparte que ilumina hace que se vea el maquillaje más limpio voy a estar delineando pero solamente con un poquito de sombra negra y lo más pegado a las pestañas posibles muchachas y no tiene que verse muy marcado puedes difuminarlo también con el dedito hacerle poco a poquito tú eliges qué tan oscuro quieres que se vea este delineado lo vas trabajando poco a poco y si quieres que se vea más intenso ese negro puedes mojar un poquito tu brocha ahora sí mi corrector favorito del momento es este de Naked y me gusta mucho y yo lo voy a difuminar con la esponjita y me gusta mojarla voy a difuminar este corrector rizo mis pestañas y me preparo para poder poner mis pestañas postizas y voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas antes esta es a prueba de agua y casi no me gustan estas máscaras pero tengo que usarlas porque si no se van a echar a perder como ven estoy aplicando un poquito de oscura en la parte de abajo retocando porque siento que como que se lo come la piel también negrito y algo que se ve más bonito el ojo es cuando aplicas un poquito de delineador pero siento que el blanco es demasiado dramático entonces yo uso el color piel para este maquillaje y este es una sombra de Heart Candy y lo aplico solamente en el lagrimal para que se vea el ojo más tierno ahora si las pestañas son de Coco Lashes y aquí les dejo el nombre no estoy segura y el pegamento que utilizo es de este de Salon Perfect que lo compro en Walmart y Música Para broncear y contornear mi rostro estaré utilizando este producto de NARS Que si me gusta pero siento que no es tan grande como el alboroto que hace uno por el producto Y como que no, si me gusta pero no siento que sea algo tan diferente que otros productos de farmacia Pero yo siempre lo había visto que lo mencionaban en todos lados que se me antojó comprarlo Música De rubor estoy utilizando este de Mary Kay que se me hace como que se ven los cachetitos como de bebé Me encanta este color, se ve muy bonito como tierno, me gustó y aparte tiene destellos Y este producto de Milani que es un polvo y yo lo aplico con la esponja un tantititito húmeda Para que pigmente más porque no es tan pigmentado como el de Laura Mercier Entonces lo mojo un poquitito la brocha, la brocha, la esponja Y eso hace que pigmente mejor y aparte lo dejo un ratitito ahí en mi rostro Para que hornee por como lo llamamos Y enseguida voy a estar aplicando mi iluminador Que muchachas este también lo había visto yo en todos lados Y no me gusta tanto, creo que me encanta más el de MAC El Soft and Gentle o el de Becca Este cuesta $20 dólares pero no vale la pena comprarlo Como hay unos de Colourpop que me gustan más que este Siento que se lo come mi piel Es algo muy natural tal vez para las personas que quieren algo naturalito No tan exagerado, si les va perfecto Pero siento que tengo mejores, ¿saben? Como quiera lo voy a seguir utilizando para otros maquillajes Así como tonos más suavecitos Ahora sí para mis labios Tengo que hidratar mis labios con un bálsamo o algo Antes de aplicar estos labiales de Colourpop O algún otro labial que sea mate para que no se cuartee O no se te reseque demasiado los labios Y voilà muchachas Esto ha sido todo el maquillaje Ojalá les guste Este maquillaje lo he estado usando en videos anteriores Así que me lo habían pedido Y para las uñas muchachas Estos productos yo los compré en Walmart El pegamentito Y estas, las uñas creo que las compré en otra tienda Pero también en la Walmart los puedes encontrar Y yo limo un poquito mis uñas No demasiado, solamente un poquitito de arriba Y estas son las uñas y son largas También tienen otras que son cortitas O otras que son medianas Pero estas son largas Y no pensé que iban a tener esta figura Porque están como un poco curveadas Y nada más vas a pegarlas con el pegamento Muy bien, asegúrate de poner bastante No demasiado, pero si bastante Porque si no aplicas bastante Se te caen pronto A mi por lo regular me duran una semana Y aplasto bien de una por una Y asegúrate que sea el tamaño correcto Si sientes que es un poquito grande Puedes lijar o limar las orillas de la uña Para que quede bien a tu uña Y esto hago Y muchachas a mi no me gusta como este tipo de uñas Porque se alcanza a ver como burbujitas de aire Cuando no te queda bien una uña Se ven las burbujitas Entonces yo decidí pintarlas con un esmalte Y escogí un esmalte que fuera algo grueso Y este es de Wet n Wild me parece Y a la primer capa casi ya estaba listo Solamente tuve que dar dos pasaditas Como si fueran tus uñas normales Y eso es todo muchachas Se ven muy bonitas Como les digo duran bastantes días A mi me gusta hacer esto de vez en cuando Puedes también comprar unas uñas Que ya son como más económicas que estas Y te sacan de apuros Ojalá les haya gustado mucho este video muchachas Y las dejo con el outfit Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!